Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo al fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensaje de los ángeles para ti y tenemos, mira qué lindo, vas a estar alcanzando un deseo muy deseado, ya no lo vas a ver tan distante, sino que mira que ya la mano de este, de esta figura, de esta mujer, ya lo está tocando y esto va a ser mucho más rápido de lo que tú quieras. Te imaginas, dice, te mereces lo mejor, intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no seas en tu empeño, así que aquí te estoy invitando a no ceder por los comentarios o palabras de los demás, independientemente de la relación muy fuerte que tengas con ellos, pues definitivamente tú vas detrás de sus deseos y eso es lo que interesa. Te recomiendo mucho el color verde, el color verde esmeralda, si puedes utilizar una esmeralda o un jade verde también, muy positivo para ti, conexión con el arcángel Rafael. Vamos ahora con Géminis tu energía, vamos con este tarot que me encanta, Géminis cuéntame de dónde me estás visitando, cuéntamelo todo, por favor, me gusta leer mucho tus mensajes, me da mucha alegría, me da mucha alegría saber que estás allí y que pues no estoy aquí sola hablando con este micrófono sola. Te hablábamos ahora, Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus, que nos trae tu energía, Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, mira, te hablaba de ese color verde y fue la primera carta que nos sale acá, de esta fuerza y conexión espiritual. Mira, tú puedes sentirte solo en este momento, pero hay un ser divino, seres divinos que te acompañan a soportar las cargas que has vivido. Esto no ha sido en vano. Mira, nos habla mucho la conexión con el elemento tierra. Géminis, tú eres del elemento aire, de la creatividad, de la energía sutil, pero ahorita pon a trabajar toda esa energía para que la puedas materializar y manifestar porque hay tres cartas acá que siguen que me encantan. Y te están hablando de ese equilibrio con el centro energético de la raíz, que es el primer centro energético en donde te conecta con la energía de tus ancestros. Y también de la armonía y el equilibrio con las cosas materiales también. Al mismo tiempo, el uso del color rojo también. Te recomiendo hacer movimientos de cadera, ejercitar la cadera, movimientos circulares o si te gusta bailar, a bailar también. Mira, estas dos frecuencias son del número uno que te habla de un inicio y un nuevo comienzo. Si me recuerdas acá, esta energía nueve, mira, la divinidad te está ayudando a cargar un peso, a soportar, que a veces tú le pides a la divinidad algo que quieres y sientes que has esperado mucho. La divinidad está trabajando por ti. Vienen nuevos comienzos para sembrar en tierra fértil. De pronto, si tus proyectos tienen que ver con la siembra de algo, es perfecto para que los comiences, porque mira, acá te habla dos cartas que nos están hablando de prosperidad, consecución material. Puedes estar en este momento queriendo comprar un terreno, una vivienda. Mira, acá lo que habla, mira, prosperidad material y espiritual. Siempre va a haber un equilibrio. Cuando tú estás bien, con una fuerza espiritual bien positiva, lo material viene por añadidura. Así que me encanta este nuevo inicio y este comienzo de energía que tienes. Me gusta, me gusta, me gusta que tengas ese espíritu así equilibrado. Géminis. Y recuerda, conecta con tus sueños porque los vas a poder manifestar. Esa energía del número seis me habla de tu conexión, de Géminis. Veo que vas a estar mucho más enamorado, enamorada de la vida. Veo que vas a tener diferentes proyectos, planes, por lo menos cuatro proyectos aquí importantes. Puedes estar seleccionando. La conexión con el elemento agua, también importante. Es importante irte a bañar un río, disfrutar de tu ducha. Vamos a ver la energía de tu persona de interés en este momento en relación a ti. Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Siento mucho la energía de Tauro, Capricornio y Virgo aquí. Bueno, mira, yo veo aquí, mira, mira, en la base de la baraja nos habla del fortalecimiento de lazos afectivos, ya sea con tu pareja actual o si estás esperando la llegada de alguien. Mira, cuando tú empiezas a funcionar en armonía y en equilibrio espiritual, todo se empieza a dar como lo vimos anteriormente en tus cartas. Y mira, esta persona ha tenido mucha paciencia, ha esperado el momento, ha planeado las estrategias en su mente y estas estrategias le van a llegar, le van a llevar a conseguir ese objetivo. Y mira, que son dos cartas, tenemos dos energías que nos hablan de prosperidad y abundancia. La relación entre ustedes va a ser, convierte en una energía de prosperidad, felicidad y abundancia para todos. Esta persona veo que se va a comunicar contigo, quiere hablar o quiere llamarte, quiere expresarte lo profundo de sus sentimientos. Esto es lo que yo veo acá, porque estuvo planeando mucho como la manera de hacerla, buscando el momento perfecto y que dijo, no, el momento perfecto es ya, yo ya no aguanto más. Y le voy a contar a Géminis qué es lo que yo he ocultado durante tanto tiempo y todo lo que siento por él o por ella. Vamos ahora con tu energía en el tarot, que nos amplifica, que nos quiere más comentar tu energía en el tarot, Géminis o Luna Ascendente o Venus. Recuerda que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente, Luna o Venus, Géminis, Géminis. Bueno, mira, nos habla de esos nuevos comienzos, una propuesta, veo acá, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo a la cual le vas a poner muchísima energía y toda tu pasión. También veo como la propuesta, estás muy atractivo, atractiva y veo como que hay propuestas de más de una persona, incluso dos o tres personas más que quieren proponerte, que quieren proponerte algo. Pueden ser propuestas indecentes, ahorita vamos a revisar cuál es la energía que más, que más predomina acá. Pero si veo como que estás muy seductor, muy seductora o que puedes conocer a esa persona en alguna reunión, alguna celebración, fiesta o que un amigo o un amigo te la presente allí, también te veo como en un momento de celebración importante. Pero aquí, digamos que te decía que puede haber incluso más de dos personas, dos o tres personas que estén detrás de ti, si estén acechándote y esto te tenga mentalmente un poco confundido o confundida acerca de esto porque no tienes un norte claro. La invitación es a que tengas un equilibrio en tu mente, en tu corazón, para que puedas quitarte esta venda y ver con claridad. La meditación te va a ayudar a obtener respuestas importantes para ello. Vamos a mirar, vamos a pedir claridad acerca de este haz de bastos. Mira, salió acá, bueno, se está hablando de energía de equilibrio, de la justicia divina a tu favor y una energía de libra. También siento intuitivamente la energía de Aries acá. Hay mucha pasión, hay una persona que viene hacia ti con el propósito de equilibrar su vida sentimental contigo. Mucha pasión, mucha pasión, sí, pero viene como a un compromiso como algo mucho más serio. Vamos a pedir claridad acerca de este 3 de copas. Bueno, mira, aquí nos saltó, nos está marcando un fin de ciclo. Yo veo acá que como que tú ya empiezas con ese deseo de soltar, ¿sí? Como que dices, bueno, yo no puedo tener dos ni tres relaciones simultáneas, ¿sí? Esto te pesa y no es que tú hayas querido. Y no estamos hablando para muchos de una infidelidad, no. Simplemente tú estás atractivo y pues tiene varios pretendientes. Eso no lo puedes evitar. Pero esto para ti ha sido una carga y un peso y tú ya quieres soltar, ¿sí? Tú ya quieres soltar porque tú quieres estar en equilibrio. Vamos a pedir claridad acerca de O tal vez también aquí para muchos de ustedes sientan que puedan estar en un triángulo amoroso, pero no de parte de ustedes, sino de la otra persona, ¿sí? Y que te diste cuenta y esto ha sido una carga para ti. Y que esa persona pueda ser uno de esos tres candidatos que están detrás de ti. Mira que aquí van fluyendo muchas posibilidades. Yo te las cuento para que tú veas dónde te ubicas porque recuerda que esto es una lectura general. Mira, vamos ahora a pedir claridad acerca de este dos de espadas, dos de espadas. Bueno, definitivamente tú logras quitarte esta venda, entrar en equilibrio, en ese equilibrio perfecto, en ese fluir. Si veo que va a haber una comunicación, esta energía también puede ser un signo sagitario. Pero mira, sagitario nos muestra acá esta energía. Nos está marcando de un éxito y nos habla de alguien que te admira muchísimo, que te admira muchísimo. Por lo menos es una energía de mucha pasión, no tiene que ser signo sagitario. Pero sí como que le pone empeño al tema. Ya tú miras ahí quién es el que tú sientes que te admira muchísimo más, con quien te sientes mucho más equilibrado, con quien puedes conversar mucho mejor. Yo veo que esta personita también tiene como dolores, un dolor en su corazón de una pérdida. Puede ser una pérdida material o una pérdida afectiva. Que lo que yo siento acá es que si tú le gustes mucho, están como amigos, de pronto no se atreve a decirte ya qué es lo que siente, porque tal vez no está preparado para decirlo ya, pero veo que sí siente una afinidad contigo. Vamos a mirar las verdaderas intenciones de esta persona contigo, Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Estas verdaderas intenciones. Mira lo que hablábamos, lo que te decía ahorita. Que tal vez esta persona no avance tan rápido como tú quieras. Esta persona va a estar allí, ambos se sienten bien, pero hay algo que esta persona lleva en su corazón un dolor, como te decía una pérdida económica, sentimental, y ya muy pronto va a estar terminando ese ciclo, porque esta persona ha tocado fondo. Y ese tocar fondo le ha generado como un miedo, un miedo a lanzarse, aunque quiere una relación seria, le ha dado miedo lanzarse a una relación sentimental. Más sin embargo, todo esto logra madurarlo, y mira, yo veo que viene a hacerte una propuesta interesante, entregarte esa copa. Vamos a mirar, vamos a mirar acá, la conexión a un futuro cercano entre ustedes. Puede ser una persona, mira, es una persona muy sensible también, cáncer, escorpio, piso. La conexión a un futuro cercano entre ustedes, ¿de qué nos habla? ¿Qué nos habla? Mira, mira, esta persona hace un cambio radical. Mira, me encanta el cambio que ha tenido esta lectura, porque es muy sincrónica. Mira, esta persona cambia radicalmente ya esa postura como de dolor, tú ya la empiezas a ver un poco más feliz, ya que ha olvidado ese pasado tormentoso, y a mostrarle realmente cómo es. Este proceso viene a un proceso de transformación completo, un proceso de transformación completo, y estaríamos hablando, ¿te hablaba qué? Era que tienes muchos candidatos, que está súper lindo, linda, y todos quieren estar contigo. Aquí yo veo, puede ser, la energía de escorpio, ¿sí? Una energía también como muy misteriosa, que percibes misteriosa y sensible, pero nos está hablando de una conexión energética que es mucho más allá de esta tercera dimensión, que ustedes, o sea, como que se comunican telepáticamente, como que ya se conocían, ustedes sienten como si ya se conocieran, o podría ser una personita que tú conoces desde la infancia y la adolescencia, y que se desapareció muchos años, y que ahorita vuelve a aparecer como de la nada. Pero yo veo acá una actitud muy bonita y muy positiva, aunque para muchos de ustedes veo como una actitud más fría, más mental, calculadora, que esta es la energía del elemento aire, que es el signo que te representa, y bueno, tú quieres como hablar muy claramente y decir, bueno, listo, tú querías algo conmigo, ya he notado que has cambiado, que estás como mucho más positivo, alegre, alegre, entonces, cuéntame, ¿qué es lo que realmente quieres conmigo? Vamos a mirar. Mira, yo voy emocionando, prometo no hacer esta lectura más larga, vamos a ver, ¿qué te dice? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres realmente conmigo después de este cambio? ¿Qué necesitas de mí, Géminis? ¿Solo un ascendente o Venus? ¿Qué necesita de ti? ¡Wow! Por Dios, por Dios, mira, ¿qué necesita de ti? ¿Qué quieres conmigo? Te dice, mira, yo quiero ser feliz a tu lado, quiero fortalecer una amistad contigo, me siento súper bien contigo. Mira, ¿se cayó una carta? En el momento que se cayó, no la vi porque tenía los ojos cerrados, pero aquí veo que cayó. Y dice, mira, tal vez tú sí lo viste, yo tenía los ojos cerrados, aquí cayó en la mitad, te dice, yo quiero ser feliz contigo, déjame ser tu amigo, tú eres mi luz, mi felicidad, la felicidad que yo he vivido, que yo estoy viviendo contigo, no la he vivido con nadie más, déjame compartir y por qué no, dame la oportunidad de tener una familia contigo, es alguien que te va a mostrar sin miedo a la familia, veo aquí como una unidad familiar y sentimental, muy bonita, muy bonita. Vamos ahora, un mensaje adicional para ti, con este oráculo, que me encanta Géminis, un mensaje para ti Géminis, solo un ascendente o Venus, nos habla de un equilibrio entre dar y recibir, y si tienes algún tema inconcluso del pasado, es bueno que ya lo soluciones para que renueves tu energía, así que mi queridísimo Géminis, me encantó tu lectura, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.